Música Cuéntales, diles que fui yo el que los quiso joder Rézenle a sus santos si es que ustedes también hablaron de mi Aquí somos amantes de lo bandido Como la metanfetaminado y escalofrío A los que se crean fuego en la cena dejo frío Tanto que me aclaman y quieren copiar lo mío A lo Napoleón Bonaparte construiré mi propio imperio Conquistaré el mundo entero si es que a la ambición me aferró No me junto con chapetes, eso claro lo contengo Y al que se pase de listo terminamos con su juego Pal poema de Nedetto y pa la calle Pancho Villa Somos amantes del arte pero con dos a la orilla Mexicano hasta la muerte y siempre fiel con la familia Respeto pa'l que respeta y al que no Dios lo bendiga En pleno vuelo me leo en efecto blonde Me transformo como Rocky, soy Sylvester Stallone Viviéndome en la movie pronto tendré una mansión Soy como Canelo, tapatío y encadrón De pequeño fue que yo aprendí En el barrio quien la caga paga Y con el tiempo ya lo vi El día que yo muera no llevaré nada Cuéntales, diles que fui yo el que los quiso joder Rézenle a sus santos si es que ustedes también hablaron de mí Aquí somos amantes de lo bandido Como la metanfetaminado y escalofrío A los que se crean fuego en la escena dejo frío Tanto que me aclaman y quieren copiar lo mío Ave María, madre, ellos sienten pasos Cuida al enemigo en su fracaso Cuantos que ahora hablan y ni siquiera hacían caso Lo paciente no es lo mío, todo lo veo cual Picasso Padre nuestro que estás en el cielo Santifica el nombre de aquellos que como yo Pecaron usando tu nombre Ante la palabra de Dios muchos mal hablan y lo esconden Hoy he creado religiones musicales, no se asombren No, cuidadito a la mía Y yo, arrogante con la envidia Si tú te crees ya muy gangsta Lamentable su ironía Van a sentir la presión como el chapo con palacía De pequeño fue que yo aprendí En el barrio quien la caga paga Y con el tiempo ya lo vi El día que yo muera no llevaré nada Cuéntales, diles que fui yo el que los quiso joder Rézenle a sus santos si es que ustedes también hablaron de mí Aquí somos amantes de lo bandido Como la metanfetaminado y escalofrío A los que se crean fuego en la cena dejo frío Tanto que me aclaman y quieren copiar lo mío A los que se crean lo mio Allá Shhh heißt Anthony Sánchez Yeah mp Jon Japps en El� Comro le produce Ah 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 Yeah Directamente desde Alzazo Ah Arg K K K K K K Kаче K Gracias.